¡Ay, Victoria, ya no llores! Mejor juguemos, ¿sí? Ya te voy a dar de comer, ¿ya? A ver, come este chocolate. ¡Come, Victoria, que está rico! ¡Come, Victoria! ¡Ay! Entonces, biberón, toma tu biberón. A ver, tranquila, Victoria. Eso, tranquilita, ya, tranquilita, ¿eh? ¡Ay, no me acuerdo dónde era la casa! No sé si era en esa o en esta. ¡Ay, amor! ¡Ay, no hay ni señal! ¡Ay, yo voy a llamar ahí! ¡Ay, creo que era! ¡Va a ser mi bebé! ¡A ver! ¡A ver! ¡Tía! ¡Están llamando afuera! ¡Uy, esa niña troqué en la Danielita! ¡Danielita, no te vayas! ¡Danielita! ¡Tía! ¡Tía! ¿Qué pasa, mija? ¿Qué pasa? ¡Una señora está llamando afuera, tía! ¿Una señora? ¡Sí, tía, una señora! ¡Uy! ¡Bella, ¿qué hace aquí? ¿Quién es ella, tía? ¡A ver, mi hijita! ¡Quedes aquí! ¡Ya vengo, ya! ¡Quedes ahí, Danielita! ¡Por favor, no saldrá! ¡Uy, mi cuñada! ¡Ay, de seguro se le va a llevar a la Daniela! ¡Madeley! ¡Hola, cuñada! ¡Hola, cuñada! ¡Hola, cuñada! ¿Qué haces aquí? ¡Ay, Madeley! ¡Cuándo te extrañé! ¡Oye, ¿por qué no me avisaste que ibas a venir? ¡Ay, pero es que me salió un viaje de imprevisto, Madeley! ¡No me digas que te vas a llevar a la Daniela! ¡Ay, no, no, no! Solo quiero para hacer unos papeles, pero ahorita quiero verla, quiero verla. ¿Dónde está? ¡Está allá! ¡Oye, pero cómo le vamos a decir que tú eres la mamá! ¡Ay, no importa! ¡Tú llámala! ¡Le traje algo! ¡Ya, ya, ya! ¡Danielita! ¡¿Qué pasa, tía?! ¡Venga, mija, venga! ¡Ay! ¡Ya voy! ¡Ay, Victoria! ¿Quién será esa señora? ¡Vámonos! ¡Ay, qué nervios! No sé cómo reaccione mi hija. ¿Qué pasó, tía? ¡Mija, tenemos que decirle algo, mami! ¿Qué pasó? ¡Oiga, ella es su mamá! ¿Ella es mi mamá? ¡Sí, mija, sí! ¡En serio, tía! ¿Qué me trajo? ¡Ay, mi amor! Te trajo peluche. Mira, porque este muñeco está bien viejo ya. Mira. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Mami, ¿qué vamos a comer pizza? Dí que sí, por favor. Sí, mi amor, todo lo que tú quieras. Pizza, helado, golosinas, todo. ¡Sí! ¡No, cuñada! Eso no pude comer ella, en ese mar. ¡Ay, pero no seas exagerada! Sí, mami, dí que sí, porque aquí mi tía me da sopa, sopa, todos los días. ¡Ay, no te preocupes! Ya volvemos, cuñada. Ya cuídame la maleta. Sí, ya regresamos. ¡Ya regresamos! ¡Chao! Victoria, la Daniela creo que ya no te quiere, Victoria. Y a mí tampoco, Victoria. Oye, mami, luego de terminar de comer helado, podemos ir al cines, ahí al parque, y de ahí a comprar ropa. Todo lo que tú quieras, mi amor, todo lo que tú quieras. ¡Guau!